¡Y sabe que llegó! ¡Empieza aquí con los hombros! ¡Nuestra la ciencia en el cabrón de Valdeña! ¡El Vitorio! ¡Los vemos en el cabrón de la 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 cabrón! ¡Y aquí están con ustedes! ¡Omar Rojas! ¡Azú! 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 ¡En los chávez! ¡En los chávez! ¡No me rega! ¡En el rato electrónico! ¡En los chávez! ¡Y aquí están con los brazos! ¡En el rato! ¡Omar Rojas! ¡Omar Rojas! ¡Omar Rojas! ¡Omar Rojas! ¡Omar Rojas! ¡Y aquí están con los muñequitos! ¡Y aquí están con los manos arriba! ¡Y aquí están con los manos arriba! ¡Esto es la mano arriba! ¡Esto es la mano arriba! ¡Omar Rojas! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Esta mano! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Esa comba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Y aquí están con los manos! Carquilleros, carquilleros, cerveceros, encantadores y todos los que siguen con bienes de corazones, que muestra la mujer peruana en esta maravilla, estimados a nosotros y la mano salida y la mano salida, porque suele sacar la salida, arriba a Guadalco, y con María, a Guajía, con Cache, con las manitos de la vida que son. ¡Sí, sí, sí, aquí estamos de éxito, las canciones, y ahí viene la mujer que acaba todo. ¡Sí, sí, aquí estamos de éxito, las canciones, y ahí viene la mujer que acaba todo. ¡Sí, sí, aquí estamos de éxito, las canciones, y ahí viene la mujer que acaba todo. ¡Sí, aquí estamos de éxito, las canciones, y ahí viene la mujer que acaba todo. Gracias cariño por hacerte llamado Esos buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi hija, que antes me dices Tú eres mi bebé, y ahora es claro ¡Viva la cosa de donde salen! Si te vas, te haré un nuevo referente Si te hago, te haré Si te vas, te haré Me está murtiendo el alma Que no me creía, solo me creía ¿Dónde estás, cervecita? ¡Arriba! 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 ¡Si te vas! ¡Que no me creen, no me creen, no me creen Y que encuentres la dicha en brazos de otro amor ¡A Dios, amor, a Dios! ¡Sí o no! ¡Arriba la manita, madera! ¡Que se vaya! 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 ¡A Dios, amor, a Dios! ¡Que se vaya! 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 ¡ Quiero hacerle irte a tu beso y de irte sin mirar atrás ¿Dónde estamos ahora si nos salimos cantando? Si te vas, ¿qué haré? No puedo detenerte sin mirar atrás Si te vas, ¿qué haré? No estás haciendo el alma Pero deje ir a la hora, solo deje ir a la hora Arriba la mano, arriba más ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano los solteros Los solteros, arriba, arriba, arriba los solteros Y los solteritas, ¿dónde están? ¿Dónde están los solteritas? Así que no hay poderes, arriba Arriba la mano, arriba los solteros, arriba los solteros Arriba los solteros, arriba los solteros, arriba los solteros ¿Dónde están los quebrados? Arriba la mano, arriba los solteros Arriba la mano, arriba los solteros, arriba los solteros, arriba los solteros Y la chica se va a ver Si te vas, te haré No puedo detenerte Si te vas, te haré Pensé a estar haciendo el alma Y no me voy a Yo no me voy a ver ¡Pero que se va a ver! ¡Solena! ¡Echa! Arriba, arriba, arriba ¡Arriba los, arriba! Ahora ¡Vamos por eso! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Así verás! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡iyoruz! ¡Venga! ¡Aware! nokia ¡Ahí están cambios! ¡Que no겠어요 mớiåtá! ¡Masizerностos arriba, que está en presente! ¡Saludos siempre hay otra. ¡Que過o la cervecita ahora! ¿Dónde están los sudoreros? ¿Dónde están los sudoreros a ver? ¿Dónde están comienzos a ver? Pintan el chorro, pintan el chorro Pintan el chorro, p셨�an el chorro ¡Mirá Siga, siga, siga. Arriba la botella, arriba la cabeza. Toma. Siga, 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 siga. Esta bolsita. Lleva, Lleva, Juanjo. Ay, ay, ay. Juan Caio. Haciendo los brazos. Pocas de dos arriba. ¡Epa! Siga palmas, tira palmas arriba que suele. Siga palmas, tira palmas, tira palmas arriba que suele. Y que suele. Esa palma, esa palma. Arriba, 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 arriba. ¡Epa! Ay, ay, ay. Moviendo, moviendo, a ver. Moviendo el esqueleto. Moviendo el esqueleto. ¡Baja! Eso. ¡Baja! 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 ¿Abajo a dónde? ¡Bajo, bajo! ¡Bajo! ¡Abajito! 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 ¡Aasi! ¡Así! ¡Así! ¡Así es tú! Toma la cabeza con un chocotro. ¡Oye, qué bonito! ¡Ahora, arriba, arriba! ¡Arriba a las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Un crimen a las mujeres! Oye, no pasa nada, ¿eh? A ver ahora. ¿Dónde están las mujeres? Ve a ver, chicas, ¿qué rando? ¡No se están ganando, ¿eh? Yo creo que se llama que ya vamos a formar. ¡Es una tía! ¡Hala! ¡Muévete! ¡Muévete a ver! ¡Vamos a la mesa! 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 ¡Vamos a la mesa!